El programa tan escuchado por la teleaudiencia un informe que nos remite el presidente de las Juntas Fiscales Superiores de la Pallecu atendiendo nuestro pedido tenaz para que se apuren las denuncias contra los funcionarios que han agraviado al Estado. Estamos en condiciones de informar que la fiscal de la Pallecu, doctora Piroz, ha pedido 10 años de pena privativa de la libertad para el exalcalde de Montchumido, Leodoro Martínez y Noñán, y 8 años de pena privativa de la libertad para sus cómplices, Lázaro Santa María Sanquisteban, Saúl García Burle, Igor Orestes Policía Nueva. Nosotros tenemos que insistir ante la Contraloría General para que apure los informes que tiene dependientes en las municipalidades de Morrofe, de Fítico, de Laña, de Reque, de Patapo. ¿Cómo es posible que el Procurador Público Anticorrupción no esté formulando denuncia para la empresa contratista que ha dejado los tubos de agua y de desagüe frente a la Universidad Pedro Ruy Gallo? Tiene más de un año, doctor. Tiene nacido vocadora en la Pallecu. Y también que llame a los representantes de Excel, porque de acuerdo a ley en los programas de agua y saneamiento, Excel tiene el encargo de supervisar estas obras financiadas por el Estado. De la misma manera como nos hemos preocupado de buscar las partidas para que se haga obra pública en nuestra región, tenemos el deber de fiscalizar la correcta aplicación de esas partidas. Doctor, y todo ello en base a la denuncia presentada por el Seminario del Fiscal, que tiene como jefe de informaciones al periodista Alex Carpena. Yo felicito a don Alex Carpena, un profesional idóneo que cumple una función tan delicada y agusta en un semanario que cada vez tiene una lectoría mayor. En verdad, la prensa lambayecana y nacional no tiene ahora por qué estar condicionada. No hay mordazas, ningún periodista tiene por qué sentirse de enojos ante la autoridad. Vivimos una democracia que recientemente ha tenido un recambio para bien del país. Estimo que esa es la continuidad de los periodos constitucionales. Seguir mejorando la institución de la democracia, que bajo el manto de democracia no se escondan malos congresistas, malos ministros, malos presidentes regionales, malos alcaldes y concejales. No, la democracia no es una democracia boba. Tiene que activar los mecanismos profilácticos que le brinda la Constitución y la ley. Hay muchos alcaldes que burlándose de la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado recubrieron al fácil expediente de declarar en emergencia determinada obra. Así no cumplan estaban en la obligación de cumplir esos requisitos por la urgencia en el inicio de la obra. Pero todo eso no fue sin una obligación. Está demostrándose que ahí donde no se cumplieron con los requisitos establecidos por la ley de contrataciones del Estado, ahí hubo una irregularidad. Las cartas fianzas o de garantía que presentan las empresas contratistas no se han ejecutado, no se han hecho efectivos. Significa que hay una doble malicia que los puestos y fiscales deben investigar. Si la Contraloría tiene en nuestra ciudad chica hay una sede regional, esta debe de suyo, de motu pro, sin que le estemos exigiendo practicar exámenes por muestreo en las municipalidades que han manejado más recursos que otras. Nosotros podemos afirmar que los alcaldes en sus distintos municipios, distritales y provinciales, pasaron del ayuno a la indigestión de recursos públicos, pero los ejecutaron mal en muchos casos, no en todos. Cada regla tiene excepciones. Así como nosotros podemos decir que hay malos congresistas, también hay malos jueces, malos fiscales, malos ministros, malas autoridades municipales y regionales. No podemos generalizarlo, pero las excepciones que se constituyan en algo ejemplar para nuestra juventud y los casos de delitos tienen que ser renunciados. Creo que la nueva representación parlamentaria está incluida de las mismas comisiones que las alientan. Doctor, ¿y también hay series de denuncias que se están publicando en el Semanario Fiscal referente al Proyecto Olmos? Ahí hay un problema que se viene dilatando ya en su solución. Hace menos de una semana conversamos con el congresista Martín Rivas Teixeira, que a partir de julio va a ser el congresista del Partido de Gobierno, Partido Nacionalista. Él había recibido, como todos nosotros, un oficio de la dirección ejecutiva del proyecto de Olmos por un faltante que requiere una demanda de presupuesto adicional para el proyecto asistencia a 71 millones de soles. Evidentemente, nosotros estamos propiciando, ya tendrá que ser, entiendo yo, la célula parlamentaria ahí que ingresará en julio, una mesa de diálogo con el Ministro de Economía y el Director General de presupuestos para que el proyecto justifique esta demanda adicional. Pero aparte hay un problema con la subasta de la sierra. Se ha establecido como precio base por hectárea 4.500 dólares. Pero ese es el precio base. Pudiera ser que venga un potencial comprador y pague no 4.500 sino 6.000 dólares por hectárea o si le parece fértil, como de hecho lo son, las tierras de Olmos pague 10.000 dólares por cada hectárea, con lo cual el campesino lambayecano ya no puede tener acceso a la propiedad en la zona de influencia del proyecto. No debemos olvidar que son 38.000 hectáreas y se están vendiendo a partir de 250 hectáreas, 500 hectáreas y 1.000 hectáreas. Saludo la oposición que ha manifestado desde ya Virgilio Acúzio. También he leído centros comunicados del municipio de Olmos oponiéndose a esta modalidad de subasta. Igual el señor que hoy decimos congresista, clamante congresista por la marieca. Desde el lugar donde yo me encuentre, como hermano y como exdirector ejecutivo del proyecto, estaré velando por el interés público de los agricultores, no por el interés privado de la firma concesionaria. En todo caso, la mesa de diálogo tiene que ser promovida por la región y por la cédula parlamentaria de la americana para que se abra espacio a la verdad. ¿Cómo es que la concesionaria va a recuperar su inversión? No solo con la tierra, sino también con el agua. En consecuencia, el valor de la tierra tiene que ser accesible al pequeño campesino. Doctor, este mediodía, el presidente electo de Perú, Yanto Mala, ya recibió sus credenciales como presidente de la República. Y también Mala ha ratificado su compromiso con todos los peruanos en luchar contra la corrupción y que haya más inversión social en toda la región del Perú. Así he visto en la televisión limiña que hoy, al mediodía, el colaborador nacional de elecciones se extendió credenciales al presidente y a los vicepresidentes que han ganado en segunda vuelta las elecciones generales. Esa es la democracia. La democracia no debe ser numérica, no debe ser funcionada. Una democracia limítica nos lleva a una rutina de vida. Estoy convencido que estos recambios dentro del sistema democrático contribuye a que el país tenga una visión de futuro. El CEPRAC ha hecho una proyección de desarrollo desde el 2021, que es el bicentenario de la independencia. El señor Mala no va a diseñar, no va a despreciar esa visión de futuro que han hecho los especialistas, una planificación de su desarrollo en el largo plazo. El señor Mala tiene todo el derecho de llevar en julio, en su primer discurso, un proyecto de ley de show de inversiones. Así lo hizo Alan García en 2006, porque encuentra un presupuesto en proceso de ejecución desde el 1º de enero. No es justo que se le niegue ahora al señor Mala, si hay recursos en la tienda pública, presentar un proyecto de suplemento presupuestal que le permita cumplir con el programa que ofertó en su plataforma electoral. Si eso es así, cuenta con una mayoría relativa en el Congreso que le permitirá no solamente el voto de investidura a su nuevo gabinete, sino también que se sancionen las leyes que más necesita para iniciar su gobierno. Creo que el Partido Nacionalista debe también fortalecer sus bases para que el nuevo gobierno tenga respaldo. ¿Qué es lo que ha pasado con el gobierno saliente? El Partido de la Prisa Figuero Partenismo acusaba ya en los dos últimos años una desorganización completa y se aprecia que no hubo un respaldo orgánico, consistente, sólido en los últimos meses y esa es una carga moral, una cruz muy pesada que tenemos que cargar. No hay derecho a que la militancia tenga que ser también motivo de malicia por un gobierno que de 16 ministros sólo tuvo cuatro ministros a prisión, tanto en el gabinete del Castillo, en el gabinete de Timo, en el gabinete de Javier Belángel, en el gabinete de José Antonio Chano, en el gabinete de Rosario Fernández, siempre hubieron 16 ministros y siempre hubieron cuatro, hasta cuatro, no más, de filiación a prisión, pero se ha dicho siempre partido de gobierno y los resultados electorales de octubre, de abril y de junio son más que en los jueces, la cruz, la carga moral que hay que cargar en el partido por irregularidades cometidas en el gobierno es muy grande, no se ha convocado un congreso partidario para decir todo lo que debemos decir sobre las irregularidades cometidas, le deseo al nuevo gobierno, al partido nacionalista que tengan armonía tanto en el ejecutivo como en su partido, que estén permanentemente respaldándoles, tienen una célula parlamentaria numerosa de 47 butacas, esto le da tranquilidad por el bien de la democracia. Gracias. 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 Gracias.